No importa cuán lejos Zayline quisiera alejarse de Ilgaz, no podía escapar. Su amor por Ilgaz trajo a Zayline de regreso a Ilgaz. Zayline dijo que lamentaba haber escapado por primera vez. Zayline le dijo a Ilgaz, si tú existes, yo existo. Zayline e Ilgaz están completamente juntos ahora. Ahora, en tiempos difíciles, las acciones de Ennin los habían afectado como a todos los demás. Es difícil entender cómo Ennin llegó a los juegos simples a pesar de ser tan inteligente. La situación que volverá a llevar a Ilgaz y Zayline a la etapa de separación es como la situación de Zafer. De alguna manera, Ennin también obtuvo información sobre Zafer. Creo que hay una persona diferente detrás de Ennin. No me sorprendería en absoluto que Zafer todavía esté vivo en esta etapa. Por alguna razón, creo que no está muerto, pero no se esperan episodios emocionantes. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.